¿Quién está ahí? ¡Déjame tranquila! Poseída por el demonio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Papá, cómo estás tú? Oye, no es tarde para tu clase, amigo. Llegaré a tiempo. Hoy es el gran día, ¿cierto? Eso creemos. Las citas a las diez. ¿Mi ropa está lista? En las escaleras. Genial. Espero que encuentren lo que buscan. ¿Aún pueden adoptar un perro? Bueno, eso salió bien. Hablaré con él, veré qué sucede. Oh, ya sé qué pasa, soy yo, la malvada madrastra. Nadie dijo que sería sencillo, aunque Dylan viva lejos. No te preocupes, le he dicho muchas veces, te ama como yo o se acabó, lo elimino del testamento. Oh, por eso me casé contigo. Buenas habilidades como papá. Bien, me alegra que así sea. Sabía que por alguna razón tuve suerte. Vaya, no pensé que estaría tan nerviosa. No te preocupes, lo harás bien. Que pidieran esta reunión es bueno, ¿cierto? Creo que es mejor que bueno, ¿no? No, no, sí, lo que sucede es que todos los foros dicen que pueden tomar hasta 18 meses para que te asiguen. Tal vez les agradamos, nos adelantaron en la lista. Yo sé, ¿qué les agradé? ¿Qué significa eso? Bueno, tú sabes cómo eres y dijeron que la personalidad es un factor importante. ¿No te gusta mi personalidad? No, no, dijo que no tienes personalidad. Oye, 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 relájate. No me importa. La gente está mirándonos. No te preocupes, serás una excelente madre. ¿Sí, diga, soy Lidia? Ah, disculpa, Kim, no te vi. Ah, no te preocupes. ¿Lindo collar? Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Cita con Ben y Johanna Maxwell. Entonces, ¿niño o niña? Nos emociona saber qué nos dirá. Señora Maxwell, en su solicitud de adopción, dijo que toma un medicamento para la depresión, ¿es correcto? Correcto, mi doctor lo recetó. ¿Y lo ha estado tomando por más de un año? Sí, regularmente. Regularmente, sí. Kim, ¿de qué se trata? Teníamos la impresión de que vendríamos y nos mostrarías la fotografía de nuestro bebé. Para ser completamente honesta, tenemos un problema. El uso de antidepresivos es mal visto por muchos de los países con los que tenemos acuerdos de adopción. Eso parece bastante primitivo. Lo que le facilite la vida a un futuro padre es positivo. Estoy de acuerdo con usted, pero, infortunadamente, ellos no lo ven así. El medicamento le devolvió la vida. Tengo una deficiencia química, es todo. Si tuviera un brazo roto y no lo tratara, pensaría que estoy loca, porque esto es diferente. No hay nada malo en pedir ayuda. Sé que es una manera incorrecta de pensar. Pero, como lo colocaron en su historial médico, el daño está hecho. Dices que nuestra solicitud fue rechazada. Me temo que sí. Pero no olvidemos que hay otras opciones, tales como la adopción doméstica. No es para nosotros. Algunos amigos han esperado por más de tres años. Por cómo funciona el sistema, podríamos esperar el doble. Y si lo solicitamos sin mencionar los antidepresivos... ¿Tendrían que decir la verdad o sería fraude? ¿Y si alquilan un vientre? Lo intentamos. ¿Adoptarían a un adolescente? Nuestro sistema tiene tantas jovencitas increíbles y caballeros disponibles para una adopción. Ven, quiero irme a casa. Sí, vamos. Esto no está bien. Debiste advertirnos. Lo siento mucho. Nosotros también. Esto apesta. Ellos parecen buenas personas. Esto no es justo. Nunca lo es. Solicitud de adopción, Joanna y Ben Maxwell. Lo siento, ¿hay alguien allí? Ya casi salgo. Hola, Gretchen. ¿Cómo está mi mamá? Ah, hoy ha sido uno de esos días, pero se alegrará de verte. Uf, a veces se siente como una mala broma cósmica. El padre al que le importaba se ha ido y quien queda vivo necesita de cuidados. Sé que amabas mucho a tu padre. Extrañaremos verlo por aquí. Haz tu mejor esfuerzo. Como siempre. Hola, mamá. ¿Por qué Michael ya no me visita? ¿Encontró a alguien más? No. Mamá, papá murió el invierno pasado, ¿recuerdas? Debo en el funeral. El viento soplaba. ¿El viento? Hacía mucho frío, mucho viento. Así es. No era buen día para un funeral. No. Pero me gustó la ensalada de papas y el jamón. Pídele a tu prima, Annette, que me traiga más. ¿Sabes? Podría cocinar para ti. Mi empresa de comidas ha avanzado bastante. La ensalada de Annette es la mejor. Dile que haga mucha. De acuerdo. ¿Le diré? ¿Michael se fue? Sí, mamá. Papá falleció. Mi esposo también murió. Oh, Dolores, lo sé, lo siento. Tranquila. Él viene a visitarme todas las noches, como dije que lo haría. Larry es un buen hombre. No existe un buen hombre. Todos son bebedores y mujeriegos. Y mi esposo era el peor de todos. Mamá, no digas eso. Sabes que no es cierto. Papá te amaba. Larry y yo jugamos bingo juntos. Él me deja ganar. Su Alzheimer está empeorando. Bueno, no es inusual. La muerte del compañero puede apresurar la demencia. Le pasó a mi madre. No sé si Dolores está mejor. Dice que su esposo muerto la viene a visitar. Que juegan bingo. Claro que viene. No sería la primera vez que un espíritu resuelve sus asuntos. Deberías ver tu rostro. Buena broma, me la creí. Lo noté. Si trabajas aquí lo suficiente, ¿ves qué tan fuertes son los lazos entre la gente? Esposos y esposas, padres e hijos, madres e hijas. Tal vez esos lazos son difíciles de romper. No, creo que es lo que queremos pensar. Adiós. Siento que es mi culpa. Tal vez debí investigar. No te tortures, cariño. No era para nosotros. Sí, pero si yo... Pero nada. No los dejaré hacerme sentir mal por hacer lo que era correcto para mí. Señor Maxwell, hola, mi nombre es Lidia Newman. Soy de la agencia de adopción de San Barlow. Creo que tengo buenas noticias para ustedes. Gracias. Esto les parecerá poco ortodoxo, pero escuché su conversación con Kim en la agencia y quiero que sepan que comprendo su frustración. Gracias, señorita Newman. Mi madre tomó antidepresivos por años. En esa época no era tema de conversación. No me imagino cuántos padres geniales han sido rechazados por esa idea ridícula de que están afectados como para amar a un niño. Es muy cierto. Les voy a decir por qué estoy aquí. Me han encomendado buscar un hogar para una niña de seis años. Su madre está en prisión por tres crímenes y ha accedido a entregarle la niña al Estado para adopción permanente. Debe haber una lista de espera. No, si lo puedes evitar. Y por eso... quiero presentarles a su hija. Espere. Aprecio que haya pensado en nosotros, pero debo preguntarle algo. Y espero que no tome esto de la manera equivocada. Esto no es ilegal. Bueno, supongo que alguien puede usar ese argumento, pero les aseguro que en todos mis años como trabajadora social no han rechazado una solicitud así. No, correcto. Sin embargo, si decidiéramos aceptar esto, siempre existe la posibilidad de que en algún momento en el futuro terminemos en una batalla legal. pensé que querían ser padres. Sí queremos. Pero pienso que las preguntas de mi esposo son buenas. Lo último que quisiéramos es traer a esta pequeña para luego perderla. Tal vez me equivoqué con ustedes. La mayoría de las parejas tomaría una oportunidad así sin lidiar con la madre biológica. Señorita Newman. No, saben, estoy en esto hace mucho tiempo y aunque no lo quieran admitir, ninguno quiere compartir el amor de su hijo con nadie más. Lo que les ofrezco sucede una sola vez en la vida. No estamos en desacuerdo. Pero tampoco queremos exponernos a algo malo. No hay manera de hacer esto legalmente. Ah, no vine a discutir los parámetros legales, señor Maxwell, excepto para decir que todos los papeles están en orden. Saben, ser padres requiere sacrificios personales y si no piensan que fueron tratados injustamente, encontraré a alguien que acepte. No, espere. Tal vez somos muy cuidadosos. Si nos pudiera dar unos minutos para discutirlo en privado. Pero él ya tomó su decisión. No es cierto. Por favor, solo un minuto. De acuerdo. Si una puerta se cierra, otra se abre. ¿No es lo que siempre dices? Sí, pero esto es sospechoso. No puedo imaginar los posibles resultados negativos. Lo sé, pero igual quiero avanzar. ¿Por qué? Tú jamás has sido tan descuidada antes. Mira a esta pequeña niña. Ven, nos necesita. Johanna, no es justo. Sé que no lo es, pero así me siento. Y no puedo darte una respuesta mejor y más concreta, así que te pido que te arriesgues conmigo. Necesitamos traer a esta niña un hogar amoroso, así sea temporalmente. ¿Qué dices? Nos encantaría adoptar a Piper. ¡Gracias! ¡Qué excelente noticia! Estaremos en contacto para definir todo. Me alegra mucho. Siempre he dicho, toda mujer merece ser madre. Bienvenida. ¿Qué hora es? Cinco minutos más desde la última vez. ¿Y si Lydia no viene? Ah, nos salvamos de ir a prisión. Retráctate. Esta es una bendición. ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Hola! Cariño, estamos felices de conocerte. Hola, Piper. Esto es para ti. Aquí tienes, Piper. Hice esto para ustedes. ¿Tú hiciste esto? ¡Dios mío! Es hermoso. ¡Me encanta! Eres una gran artista. ¡Gracias! ¿Puedo verlo? Cuídenla mucho, por favor. Nada podría ser mejor. ¿Quieres entrar, cariño? ¿Por qué no, pequeña? ¿Y si esto no es real? Oh, es real, cariño. ¿Quieres ver tu cuarto? ¿Va a ser mío para siempre? Así es. Somos familia. Y no te dejaremos. Nunca. ¿Incluso cuando venga mi mami? Bueno, eres una niña con mucha suerte, porque ahora tú tienes dos mamás. Y, um, tal vez todos podamos vivir aquí juntos. Me encantaría eso. Muy bien. Entonces, vamos. ¿Corremos? Está bien. ¡Vamos! Oye, ¿y qué hay con Lars? Estoy percibiendo un patrón. No, 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 no. Cariño, deja de llorar. Cero lágrimas. No puede evitarlo. Es tan hermosa. Vas a asustarla. Oye, Piper. Mira esto. Pondré tu hermoso dibujo aquí... ...donde... ...podremos verlo a diario. ¿Te gusta? Sí. Piper, nos alegra mucho que estés aquí. Creo que le agradamos. ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está mi galleta? Quiero mi galleta. ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿Dónde está? Oh, ya sé dónde está mi galleta. Está justo... ¡Aquí! Aquí está mi galleta. Aquí está mi galleta. ¿Tú eres mi galleta? ¿Eres mi deliciosa galleta de niña? Respóndeme. Más te vale que me respondas o te comeré. Eres mi pequeña hija deliciosa. Y yo soy la mejor amante de galletas que conoces. ¿Y yo soy tu mamá favorita de todos los tiempos? Papá, Iper, no lo quise decir. No fue en serio. No quise decirlo. ¡Piper! Vaya. Papá tenía razón. Eres buena con los niños. ¿Y cómo se ha adaptado? Bastante bien. Hemos tenido altibajos, pero de resto, Iper está bien. No me ha llamado mami hasta ahora. Créeme, habrá días que no querrás que sepa esa palabra. No será así. Ah, el optimismo de una nueva madre. Es adorable. ¡Columpios! Un pequeño ganso, ganso, pasearé. Arriba y abajo, en mi habitación. Conocí a un anciano que no oraba bien. Tomé su pierna izquierda y rodó por la escalera. Vaya. Eso es viejo. ¿Dónde lo escuchaste? En mi cabeza. ¿Puedo comer algo ahora? Sí. Aquí tengo tu merienda. Y un abrazo. Oh, pequeña. Te daré todos los abrazos que quieras. Mami. ¿Mami? Espérame aquí, cariño. Disculpe. ¡Piper! ¡Piper! Ven aquí. Cariño, ¿estás bien? Salió de la nada. Pude haberla matado. Solo me distraje un segundo. Es lo único que se necesita para un accidente. Ya la tengo, gracias. Cariño, ¿estás bien? ¿Por qué te pusiste en medio de la calle? Mi mami me dijo que lo hiciera. Mami, nunca te diría algo así. Vamos. Me alegra que esté bien. Habría querido estar aquí. Dímelo a mí. ¿Crees que Piper esté bien? Está bien. Lo bueno es que no le pasó nada. No, no, que esté de acuerdo con la transición a su nueva familia. ¿De qué hablas? Bueno, ¿por qué le diría mamá a esa mujer en el parque? ¿Qué? ¿Crees que deban examinarla? ¿Piensas que tiene algo malo? Yo no dije eso. Entonces, dime, ¿qué es? Solo estoy diciendo que hagamos lo debido. La vida de Piper ha sido muy complicada. Lo estamos haciendo bien. Todos los libros dicen lo mismo. Los niños adoptados tienen problemas para relacionarse. Acudirán a cualquier adulto como un padre. Eso es todo. En serio, ojalá que sí. Pobre pequeña. ¿Qué está sucediendo? ¡Te atraparé! ¡Ven aquí! ¡Detente, Dylan! ¿Qué? ¿Le gusta? Bueno, a mí no. No es seguro actuar así cerca de la piscina. ¿Qué tal si se cae? ¿No sabe nadar? No se va a caer. No discutas conmigo. No me gusta cómo juegan, por favor. Está bien, es divertido, me gusta. Cariño, podrías hacerte daño. Se te olvida que solo tienes seis años. Ya veo. ¿Algo más? Ahora que lo mencionas, no me gusta que uses malas palabras. O que no te importe si estás viendo algo inapropiado en la televisión. Es decir, sabes que está mal, ¿no? Tal vez debí quedarme en la universidad y dejarte en paz con tu familia. ¿Eso te haría feliz? Dylan, mira, yo... Eres una perra. Escuché eso. Oye, ¿podrías hablar con ella? Parece que piensa que todo lo que hago es malo para Piper. No soy un niño. Entonces deja de actuar así. Ahí va de nuevo. Oye, cálmate, cálmate. ¿Yo? ¿Qué hay de ella? O esta nueva familia reemplaza a la otra. Te pasas de la raya, Dylan. No, no lo hago. Al fin te sacó un hijo. Ahora es obvio que el resto de nosotros puede irse al infierno. Discúlpate con Johanna ahora mismo. Lamento que seas una perra. Y que estés tan cegado por ella que no veas lo que has cambiado. ¡Dylan, regresa! ¡Dylan! ¡Dylan, detente! ¿Por qué? Quiero saber qué pasa. ¿Qué parece? Regresaré a la universidad donde pertenezco. No seas ridículo. Eso es lo que soy ahora. Pensé que solo era una mala influencia. Podemos calmarnos un momento, por favor. No hay razón para que te vayas. Esta es tu familia. No, esta es tu familia. Nuestra familia se destruyó hace mucho tiempo. Oye, ¿estás bien? No. Mi jastro me llamó perra e insinuó que te manipulé para que me dieras una hija. Sí. Nunca lo había visto tan molesto. Sí, lo expresó todo. Está resentido con Piper. ¿En serio? No lo sé. Tiene 19 años. Sí, no sé si tiene algo que ver con la edad. Si tiene algún problema contigo, conmigo. Igual le afecta. Mírame a mí y a mi madre. Nunca lo solucionamos. Démosle una oportunidad. Cuando Dylan se molesta, debemos cambiar. Pero Piper es una niña que necesita evaluación. Cariño, eso no es verdad. Para ser honesto, escuché algo de lo que molestó a Dylan y... No estoy seguro de que esté equivocado. Sé que estás frustrada. Pero Dylan es un adolescente. Él la tratará de forma diferente. No como... ¿Como qué? Un con guantes blancos. No puedes descargar tus frustraciones con él. No sería justo. De acuerdo. De acuerdo. Soy la madrastra malvada. Cariño, ¿estás bien? ¿Piper? Creo que esta es un ámbula. Parece que se orinó. Ven, yo la llevo. Ven aquí, cariño. Te tengo, cariño. Vamos a limpiarte. Vamos. Vamos, nena. ¿Hola? ¿Quién habla? Yo, Ana. Soy Gretchen. Hola, Gretchen. Necesito decirte que tu madre ha empeorado. Vamos a tener que sedarla. ¡Quiero a mi hija! No podemos explicarlo. Simplemente está más desorientada. Su habilidad cognitiva está deteriorada. ¿Hay algo que yo pueda hacer? No creo. A veces ver rostros familiares puede incentivar la memoria, ponerla en su camino. Oye. Hola. Supe que preguntabas por mí. ¿Mamá? Mamá, soy yo, Joana. Joana, llegas tarde. Te dije que llegaras a casa a las cinco. Pero, ¿qué más da? Nunca me escuchas. No llegas a tiempo y no limpias tu habitación. Mamá, basta. Soy tu hija. Esta es tu nieta. ¿Tu hija? Esto es culpa de tu padre. Sus genes, su irresponsabilidad. Nunca quise esto. Yo nunca quise un hijo en primer lugar. Mamá. Mamá. De acuerdo, cariño. Busquemos juguetes, ¿sí? Una madre. Una ama de casa. Atada como un cerdo para sacrificar. Esto es tu culpa, Joana. Tu culpa. Tenía una vida. Yo nunca te quise. Yo nunca te quise. No sé. No sé. No sé. Lo sé. De hecho, creo que estaba siendo honesta por primera vez. Joana. Está bien. Mi madre siempre fue muy distante durante mi niñez. Parecía que siempre estaba en un estado de querer salir de allí. Tal vez no me equivoqué. No seas tan dura con ella. Ojalá mi padre estuviera aquí. Él sabría qué hacer. Bueno, tal vez esté en camino y tú no lo sabes. A veces, mis pacientes solo consiguen un poco de paz después de una visita. Del otro lado. Déjame mostrarte algo. ¿Qué es eso? Nadie vio las luces cuando tomé la foto. ¿Y? Un escéptico podría decir que es la luz refractándose en el lente. ¿Piensas que es algo más? Bueno, no quiero parecer lunática. Pero cuando has trabajado aquí por tanto tiempo como yo, eres testigo de cosas que no puedes explicar. Yo creo que cuando un paciente pierde el contacto con este mundo, tiene acceso a otro lugar. Un plano espiritual. Un lugar que no conocemos. Supongo que no creo mucho en ese tipo de cosas. No creo en eso. Supongo que lo he hecho, hecho está y cuando termina es lo mejor. Cada cabeza es un mundo. Me aseguraré de que tu madre reciba una copia de esta fotografía. Tú también si quieres una. Está bien, yo no quiero una. Pero gracias. Bueno, adiós mamá. Un pequeño ganso, ganso pasearé, arriba y abajo en mi habitación. Conoci a un anciano que ignoraba bien. Tomé su pierna izquierda y rodó por la escalera. Un pequeño ganso, ganso, ganso. Debió doler escucharla decir eso. Sentí como un cuchillo en el estómago. La verdad puede doler. Sí, aunque más adelante se sintió diferente. Como si escuchar la verdad fuera una ventana a su alma, ¿me entiendes? Acabas de admitir que ella tiene un alma. Lo curioso es que el resentimiento que se había acumulado por años desapareció en parte. Es porque tal vez la entendiste. Mucho mejor que antes, eso seguro. Sabes, déjalo ir. Solo porque son tus padres no significa que no tengan defectos. Es muy fácil decirlo. Hola. ¿Está mi papá allí? Hola, Dylan. No, no está. Dile que llamé. Está bien, oye, ¿cómo va todo en...? Oh. ¿Sigue sin hablar? Me temo que no. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas la mujer de la que te hablé? ¿La del parque? Sí. Creo que la acabo de ver afuera. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Crees que te siguió desde el parque? ¿Sabes? No lo sé. ¿Mami? Piper, ¿qué haces? Mami estuvo aquí. Dijo que me llevará a casa. La indigente, Ben. La vi otra vez, justo afuera de la casa. Llama a la policía. Ya voy. Ya lo hice. Dijeron que vigilaran el vecindario, pero eso no explica el comportamiento de Piper. Algo anda mal. Escúchame. Tal vez esto lo maneje mejor un profesional. Déjame hacerle una cita a Piper con un terapeuta de niños que se especializa en casos de adopción. No, no necesito más que la teoría de un médico. Todos merecemos saber la verdad. Bien, ¿a dónde irás? A la fuente. Oh, oh, oh. Espera, espera, Johanna. Espera un momento. Piensa en lo que estás haciendo. Oh, ya lo hice. En la agencia no saben de la adopción, solo Lidia. Escucha, abrirás una caja de Pandora. No me importa. Solo quiero ayudar a nuestra hija. ¿La ayudó? Ah, busco a Lidia Newman. Señora Maxwell. ¿Dónde está Lidia? ¿Renunció? ¿Por qué? De hecho, no sabemos. Solo dejó de venir al trabajo. ¿Sucede algo? No, no. Yo quería darle las gracias. Oh, no. Sabía que la conocía. Bueno, ella supo que nuestros planes de adopción no resultaron. Y nos envió unos regalos, así que le iba a agradecer en una nota. ¿Se la puede enviar? Claro. Siga, siéntese. Disculpe. ¿Kim Carson? ¿Sí? Necesitamos al menos dos horas. ¿Sí? Claro que sí. Muchas gracias. Con gusto. Piper, duerme. Diviértanse, Caitlyn. He estado dispuesto a hacer lo que sea que necesites, excepto esto. Vamos, eres mi chico. Necesito que confíes en mí. Mira, nuestra hija es una niña hermosa, inteligente y cariñosa. No tiene nada malo. No piensa que cada adulto que ve es su madre. Piensa que una mujer en particular que nos está acosando es su madre. Y quiero saber por qué. ¿Piensas que dice la verdad sobre la mujer que has visto? No es una mentirosa. No, pero su madre está en prisión. ¿Qué tal si no está? ¿Qué tal si no estaba allí? Y si Lidia miente, es lo que necesito saber. ¿Me apoyarás? Mira todo esto. Algo me dice que esto no terminará bien. ¿Qué tal si no está allí? ¿Qué tal si no está allí? Sea cual sea su estado, evidentemente le teme algo. ¿Qué tal si no está allí? ¿Por qué quemaría el archivo de Piper? No lo sé, pero ¿quiénes son? Oíste hablar de ellos. No. ¿Lidia nunca los mencionó? Bueno, Lidia fue honesta con respecto a una cosa. Ella sí estuvo en prisión. ¡Es ella! ¿Quién? Esa es la mujer del parque y de la casa. Es la madre de Piper. No, esto no puede estar sucediendo. ¿Dónde diablos está Lidia? No dejaré que se lleven a Piper. Jamás. Ven aquí. Tienes 114 mensajes. ¿Cuántos dice? Déjenme. ¡Venlo! ¡Me asusta mucho! ¿En qué nos metimos? ¡Vamos! No, para nada. Estamos felices. Fue genial ver a Pyke. Sí. Por cierto, ¿cómo se ha comportado? Bien, muy bien. Una pequeña, inteligente, muy cariñosa. Entonces, ningún episodio. No lo entiendo. Bueno, amamos a esa niña desde que llegó a casa. Sí, y ella parecía amar vivir con nosotros. Nos llevamos bien desde el comienzo. ¿Pero sucedió algo? Una tarde metió un cuchillo en un tomacorriente y, por supuesto, recibió una descarga. Pensamos que había sido un accidente. Sí, pero intentó electrocutarse de nuevo. Estaba en la bañera con uno de los otros niños. Deben entender que muchos niños están perturbados cuando vienen a vivir con nosotros y estamos acostumbrados. Pero esto fue diferente. Sí, no les mentiré. Teníamos mucho miedo y se lo dijimos a Lidia. ¿Y qué les respondió? No respondió. No, ella simplemente vino y se la llevó. Durante esos episodios, Piper dijo que su madre biológica vendría a buscarla. Los niños hacen eso de una manera u otra. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué se fue papá? ¿Y Piper? Pobre niña. Ella estaba convencida de que su madre vendría a buscarla. Hasta dijo que la vio cuando estábamos de compras. Yo no me preocuparía por eso. Todos hacen algo así hasta cierto punto. ¿Ella no sabía que su madre estaba en prisión? No, no sabía. Señor y señora Harland, ¿la madre biológica de Piper ha intentado contactarlos? Eso no es posible. Espera. Ustedes no lo saben, ¿cierto? ¿Saber qué? ¿La madre de Piper murió? Se ahorcó en la prisión poco después de renunciar a sus derechos sobre Piper. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ruth? ¡Ruth! ¡Quiero a mi hija! ¡Ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ay, ya! ¡Ay! Es muy inusual. Ya he visto a pacientes ponerse violentos antes, pero nunca en contra de sí mismos. Por suerte, llegué a tiempo. Gracias, Gretchen. Apreciamos mucho todo lo que has hecho. ¿Ella dijo algo? Dijo quiero a mi hija. Me asusté mucho. Fue como si estuviera poseída. Sé que es extraño para ustedes. Me llaman si necesitan ayuda. ¿De acuerdo? Es la oficina de Margot Leys, abogada. Por favor, deje su mensaje y le devolveremos la llamada a la brevedad. Señorita Leys, mi nombre es Joanna Maxwell. El abogado de oficio me dio su número. Entiendo que trabajó en un caso de apelación para una mujer llamada Ashley Henderson que se suicidó en la prisión. Si tiene más información sobre su muerte, por favor, llámeme. De nuevo soy Joanna Maxwell. Muchas gracias. Vale la pena intentarlo. Si hay algo más, lo sabremos. Me dirás. Decirte qué. Lo que sea que estés planeando, sé cómo lo haces, cariño. Planificas algo y luego esperas a que yo cierre los ojos para comenzar una diatriba extrema que durará horas. ¿O no? Deberíamos llamar a la policía. La policía. Solo es una propuesta. ¿Qué les diremos? Que un fantasma está intentando secuestrar a nuestra hija. No, tal vez podemos hablarles de Lidia, contar lo que hizo. Sabrán cómo encontrarla. Claro, después de que se lleven a Piper. De ninguna manera. No involucraremos a la policía en esto. Tú piensa en algo. Al menos intento proteger a nuestra hija. ¿Ah, de eso se trata esto? ¿No estoy haciendo suficiente? Lo siento, no quise decirlo. De hecho, creo que sí. ¿Sabes qué? No es justo. Buenas noches. Ven, por favor. No puedo creer que me convencieras. Todo este asunto es tu culpa. Ven, no hagas esto. Ven. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? Yo, Ana, soy Gretchen. Es Gretchen. Hola, Gretchen. Tú y tu familia están en grave peligro. Creo saber quién puede ayudarlos. Después de la muerte, un espíritu no es más que pura emoción. Cosas como la lógica, la razón y la empatía han desaparecido por completo. Las emociones fuertes permanecen. Entonces ella no entiende por qué su hija no está con ella. Cree que es nuestra culpa. Lo que su memoria esté ligada con los instintos de lucha es más difícil de predecir. En su situación, ella sabe que tiene una hija. Y querer recuperarla lo está aplacando todo. ¿Pero por qué no puede llevarse a Piper? En palabras simples, no sabe cómo. La habilidad para manipular su entorno es nueva para ella. ¿Pero aprenderá? Su curva de aprendizaje ya ha comenzado. Los encontró y ahora a tu madre. Eso es cierto. En su estado actual, herirte es lo mismo que recuperar a su hija. Esto va a empeorar, ¿cierto? Es lo más probable. Cuando una persona muere en un estado de extrema emoción, su espíritu no atraviesa hasta hacer justicia. A menos que intercedamos, dudo que se rinda hasta que lleve a Piper al otro lado. ¿Quiere matar a su propia hija? Temo que sí. Porque para ella, verán, esto no es algo malo. Es una forma de reunirlas. Para siempre. No dejaré que pase. Debe haber algo que podamos hacer para protegernos. Gretchen, ¿estás dispuesta? El departamento de Lidia ya no se ve tan loco. ¿Tienes una mejor idea? Lo sé, parece exagerado, pero funciona. Los indígenas utilizan salvia blanca para espantar energías negativas. De acuerdo. Es que no me acostumbro a esto. No te preocupes. Siempre hemos tenido mucho éxito. ¿Y si no resulta? Un exorcismo más poderoso tal vez sea necesario para convencer a la madre de Piper de continuar. ¿Estamos listos? Comencemos entonces. Recuerden, sean fuertes, pero no beligerantes. Antagonizar con un espíritu produciría violencia. Espera un segundo. ¿Estamos seguros que deberíamos hacer esto? Ven, intentemos ser positivos. Quieren ayudarnos. Johanna tiene razón. No intento asustarte. Pero tenemos que estar unidos ahora. No crearemos un conflicto. Se trata de hacer que vea que su presencia no será tolerada. Espíritu, no te haremos daño. Por favor, deja este lugar y vete en paz. No te haremos daño. Por favor, abandona este lugar. Estás muerta. Deseamos que busques la luz. No te haremos daño. Por favor, abandona este lugar en paz. Espíritu, no te haremos daño. Deja este lugar en paz. Deseamos que busques la luz. Espíritu, no te haremos daño. Abandona este lugar y déjanos en paz. Espíritu, no te haremos. Ya no tienes poder sobre los miembros de este hogar. Ya no más. Este lugar es para los vivos, no para los muertos. ¡Busca la luz! Por favor, deja este sitio en paz. ¡Busca la luz! ¡Déjanos! ¿Eso es todo? Sí. Sí. Sí, creo que eso es todo. Bien. Obrigamos al espíritu a cruzar. Manténganlo afuera. Notarán que es un sitio seguro ahora. Red chain, profesor Sorenson, muchas gracias por venir. A tus órdenes. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias. Descansen. Buenas noches. Hay algo más que debamos saber. Bueno, solo respeten lo que hicimos y no hagan nada que invite al espíritu de nuevo a su hogar. ¿Cómo qué? Una de las formas para que un espíritu invada una casa es a través de juegos aparentemente inocentes. A pesar de lo que crean, tienen poderes. ¿Qué tipo de juegos? Lectura de palmas, escrituras, parajas de tarot, bolas de cristal, cualquier tipo de invitación. ¿La tabla ouija? Seguro no querrán tener una cerca de la casa. No es el tipo de cosas que hagamos aquí regularmente. Entonces estarán bien. Bien, gracias. Me alegra poder ayudar. Buenas noches. Buenas noches. Larry el loco y Mildred la malvada vivieron felices para siempre. Fin. Papi. ¿Mhm? ¿Yo aún tengo dos mamis? Sí, siempre las tendrás. ¿Por qué? Porque eres una niña afortunada. Primero tuviste una madre biológica y te llevó en su barriga. Y luego, cuando ella se enfermó y se fue al cielo, te amaba tanto que hizo planes para que tú vivieras con nuevos mami y papi. Para que siempre cuidaran de ti. Piper, ¿me dirás si alguna vez vuelves a ver a tu mami? Allí está. ¿Hace cuánto estás ahí? Lo suficiente. Piper, vamos a dormir. Vamos. Sube. Te amo. Buenas noches, cariño. Buenas noches, cariño. Hola. Hola. Qué bueno verte de nuevo. Igualmente. ¿Podré conseguir una de estas? Con toda seguridad. ¿Todo está bien en casa? ¿Piper está bien? Está bien. De hecho, todo está... perfecto. Sé honesta. ¿Ningún problema? Ninguno. Lo que hicieron por nosotros, nunca podré pagarlo. Tendré esta fotografía para cuando regresen. Genial. Gracias. ¿Recuerdas estas? ¿Recuerdas estas? Es una comunicación que papá enviaba cada año cuando era una niña. Amaba alardear con sus amigos sobre su familia. Boté todo eso a la basura. También recuerdo eso. Tu padre dijo que debía hacerlo. No, no lo hizo. Dijo que debías guardarlas para tus nietos, pero dijiste que necesitabas espacio. Tu padre dijo que... No estoy mintiendo, mamá. Hablamos de esto muchas veces. Mamá, me gustaría hablar contigo de papá. He tratado de entender... Tu padre murió. Sé que él murió, pero yo no. Ahora solo somos tú y yo, mamá. Y quisiera conocerte mejor. Antes de que sea tarde. Yoana. A mí también me gustaría. ¿Qué? ¿Te dijiste a Gretchen que todo está perfecto? ¿Lo está? ¿De verdad? No falta nada. Somos una familia feliz. Llama a Dylan. No, ya tuve suficiente drama por hoy. Él no querrá hablar conmigo. Vamos, ¿cuándo lo llamas? Nunca. Haría la diferencia. Supongo. Déjame decirlo de otra forma. Marcaría la diferencia. Ya que... Te comunicas con la familia. Inténtalo. ¿Hola? Dylan. Hola, soy yo, Ana. ¿Cómo estás? Hola. Tengo prisa. Tengo que colgar. No puedo hablar ahora. Espera, espera, espera. Mira, pensé que como viene el fin de semana largo, vendrías a casa y pasarías tiempo aquí. ¿Quieres que vaya a casa? Mira, sé que las cosas no han sido perfectas entre nosotros. Sé que ha sido difícil que Piper se uniera a nuestra familia, pero eso no disculpa como te he tratado. Está bien. Tampoco debí gritar. Tampoco debí gritar. Sabes, han pasado muchas cosas y... Te extraño, Dylan. Te extraño en la familia. Así que ven a casa, ¿sí? Piper necesita a su hermano mayor. De verdad, mi papá no te merece. Me leíste la mente. Oye, dile a papá que me busque esta noche. ¿De verdad? Sí. Los fines de semana largos, no hay nadie aquí. Eso es grandioso. Te veremos pronto. Te amo, Dylan. Lo sé. Dylan, ¿qué fue eso? Oye, debe ser mi batería. Nos vemos pronto. Adiós. Eso fue genial. En verdad, no te merezco. Al fin estamos de acuerdo. Búscalo. Gracias por recibirme, señorita Lace. Es un placer. Me sorprendí al recibir su llamada preguntando por Ashley Henderson. Ella no era una mala persona. Simplemente se juntó con la gente equivocada. Un traspaso a la propiedad privada la llevó a prisión por 26 meses. Fue difícil para ella. Pero sabía que se reencontraría con su hija cuando todo pasara, así que se portó bien, esperando a que la dejaran ir antes de tiempo. Luego Lidia la engañó para que firmara la renuncia a sus derechos maternales. Y el mundo de Ashley se derrumbó. No puedo volver a solicitar la custodia cuando salga. Eso no fue lo que me dijeron. Cuando yo firmé los papeles, la señora dijo que era solo temporal. No era definitivo. ¿No me estás escuchando? Es mi bebé, es mía, no... Hola. Hola. ¿Por qué nunca nadie me ayuda? Se robaron a mi pequeña. ¿Por qué nunca nadie me ayuda? No puedo creerlo. ¿Quiere decir que Lidia vendió a Piper? O lo intentó, al menos. Tenemos que encontrar a Lidia. Debe responsabilizarse por lo que hizo. Desafortunadamente, no hay manera de probar nada. No sin un testimonio del abogado o de la pareja que le pagó a Lidia. Y todos desaparecieron. Deben pagar por lo que hicieron. Desafortunadamente, no hay manera de probar nada. No hay manera de probar nada. No hay manera de probarlo. No hay manera de probar nada. Deben pagar por lo que hicieron. No hay manera de probar. Realmente agradezco que Johanna me llamara Entonces díselo Lo haré Pero primero, quiero decirte algo Me molesté más contigo que con Johanna ¿Conmigo? Sí, papá, contigo ¿Por qué? Porque necesito que estés tan interesado en mi vida como lo estás en tu nueva vida No es justo, no sabes lo que sucede ¿Importa? Dylan, mira, yo... Lo siento, no más excusas Me perdonarás Ya lo hice Ahora eres mi transporte La noche está silenciosa, el pie del señor Burton se está inflamando otra vez Gracias Una buena noche Seguro, cuando termine con estos documentos ¿Ya todos se fueron? Sí, nadie desperdicia el tiempo ¿Sentiste eso? M de mono A de aliento ¿No tienes novia? ¿En serio? No hablemos de eso A decir verdad es algo bueno Una razón menos para bendecir tu casa ¿Qué? Es una larga historia Mía, no No, no es broma ¿En serio? ¿Dejaste que Johanna te convenciera? Sí, se llama compromiso Hace que un matrimonio funcione No me interesa Nadie me convencerá de comer su flé de té verde Ah, no sabes de lo que te pierdes De acuerdo, tienes razón, sabe a calcetín Lo sabía ¿Qué? Abre Abre Papá, ¿qué haces? Abre, vamos Vamos Papá Dylan viene a verte Eso no es cierto Claro que sí ¿Por qué dices eso? A mí me dijo ¿Qué dijiste, Piper? Piper, mira a mí Repite lo que dijiste No puedo Es un secreto Soy Ben Deje su mensaje Hola, soy Joe Quería ver cómo ibas Llámame ¿Estás bien? Sí ¿Qué sucede? Tranquilo Alguien vendrá Maldición Dijiste una mala palabra Y lo siento, estoy preocupada ¿Hola? Ben Joana Estoy en la universidad Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda Joana ¿Ven qué sucede? Ben Debemos irnos Lidia ¿Qué fue eso? Contesta el teléfono Contéstalo Lidia ¿Qué haces aquí? Hola, familia feliz ¿Qué? ¡Gertie! ¡Piper, no! ¿Qué? Me dejó con Gertie Cuando ella se fue Mi primera mami Por favor Por favor, devuélvemela ¿Eh? Es hora de irnos, cariño Mami quiere que vuelvas Su madre está muerta, Lidia ¿Acaso crees que no lo sé? Su espíritu no deja de torturarme Pero solucionaré todo Ya sé qué debo hacer ¿Piper irá con su madre Al otro lado? No Es la única forma Tenía un cliente Dispuesto a pagar Por una niña Así que engañé A la madre de Piper Para que la entregara Y ahora Ella no se detendrá Hasta tenerla Ni siquiera Darte La cambió Las cosas No dejaré que lo hagas, Lidia Idiota No lo entiendes Si no hago esto Ella te matará Así como mató A los demás ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame en paz! 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 Vamos, responde, responde Avise a la diócesis Cuando llamaste Bien Démonos prisa ¡Déjame en paz! ¡Dame a la niña! ¡Dame a la niña! ¡Dame a la niña! Papá, ¿qué sucede? No digas nada No somos responsables Por lo que te pasó Hacernos daño No hará justicia Creo que ella se fue ¿Ella? ¿Qué sucede? ¡Atrás! ¡Agáchate! ¡Dylan, abajo! ¡No lo siento, Dylan! ¡No es tu culpa! ¡No es tu culpa! No, no lo siento No, no, no No, no No, no ¡Dame a la niña! No, no puedo ir hasta allá Buscaré ayuda ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Dame a la niña! ¡Déjame en paz! ¡Tengo miedo! Yo te tengo ¡Es por tu bien! ¡Dame a la niña! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Quiero a mi mami! ¡Yo también! ¡Dame a la niña! ¡Entraré! ¡Voy a entrar! Tienes que invitar a tu mami a nuestra casa ¡Dame a la niña! ¡Túbaré esta puerta! ¡Estrégame a Viper! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Entrégame a Viper! ¡Ah! 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 Necesito que te enfoques, pequeña. Necesito a tu mami, a tu otra mami, ¿bien? Debes traerla. A, Y, U, B, A. Ayúdame, concéntrate, invita a tu mamá. Déjame entrar. Invítala, hazlo ahora. Ayúdame, mami, ayúdame. Tu hija te necesita, no dejes que esta mujer le haga daño. A, Y, U, B, A, ayúdame. ¡A, Y, U, B, A, ayúdame! ¿Tienes miedo? ¿Qué se pasa? ¡Llévate a Piper! Ayúdame. ¡Dame a la niña! Tendrás que matarme primero. Leíste mi mente. Te perseguiré hasta que mueras. Es una promesa. ¡Oh, Dios! ¿Mami? ¡No! ¡Aléjate! ¡Vete! ¡Estoy ayudándote! ¡No! ¡Ella quiere hacerle daño a Piper! ¡No! ¡No! ¡Lamento haberte engañado! Solo quiero reunirlas. Eso es lo que quieres. ¿No es cierto? Vuelve. Lo puedo resolver. ¡Estarán muertas, juntas, para siempre! Lo que tienes que hacer es dejarme matar a la niña. ¡Tú! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, cariño? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Oh, santo Dios! Por favor, no lo hagas. ¿Qué clase de madre eres? Intenta recordar. Amas a tu hija, ¿no le harías daño? ¡La amas! Y Piper te ama a ti. ¡Mami! ¡Haz que se vaya, que se aparte! Ella no quiere ir contigo. Está mejor aquí conmigo. La cuidaré muy bien, lo prometo. La amo. Amo a Piper. Por favor, no te la lleves. Por favor. Por favor, no lo hagas. ¡Gracias! 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 Piper, tu mamá te ama mucho y siempre te querrá. Tus dos mamás, ¿Están bien? ¡Bravo! ¡Felicidades! ¿Quién quiere pastel? ¡Yo quiero, yo quiero! ¿De acuerdo, Enseñita? ¿Estás segura? Sí, tendrás que ganarme. Corre. ¡Milan, lo tienes! ¡Ah! ¡Buen intento! ¿Qué clase de tiro fue ese? ¡Tienes que saltar! Pensé que eras un atleta. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Un buen futuro para nuestra familia. Creo que tu mamá se divierte. Sí, sabes, creo que ella podría vivir en la casa. Estudios dicen que invitar a pacientes de Alzheimer a vivir en el pasado es lo mejor para tener una buena relación con ellos. Sí, pero no quiero que revivas esa experiencia. Bueno, más bien lo veo como una segunda oportunidad. Tal vez podríamos lograr esa relación de la que todos hablan. Eres una buena hija, Johanna Maxwell. Y una gran madre. Vamos, por favor, basta. ¿Estás de acuerdo? Bueno, hablemos en serio. Aún no sé qué sucedió, pero al mismo tiempo, como salvaste a Piper fue... increíble. No te menosprecies, eres una madre fantástica. Y el que diga lo contrario... Está loco. Sabes que haría lo mismo por ti. Así no sea tu madre. Te amo, Dylan. Sé que sí. Y es genial. Tal vez algún día tú y mamá puedan ser amigas. Eso me gustaría. Sé que si involucra a otra madre, te las arreglarás. Tres meses después. Tres meses. Tres meses. Gracias. ¡Mía! ¡Hola, familia feliz! ¡Mía! ¡Mía!